La familia de José era una familia pobre. La mamá se llamaba Ernestina Londoño, una señora muy de mucho respeto. El papá, don Antonio Rincón, también un señor muy de mucho respeto, que nos conocíamos allá en Sonzón, porque él era peluquero. Por una parte trabajaba peluquería, por otra parte era fontanero. Era muy querido conmigo y nos quería, nos quería mucho y me quería mucho. Mi padre es de un pueblito, más o menos como a 4 horas de la ciudad. Vivían en el pueblo con mis abuelos, que también eran bien estrictos y como él también fue el mayor de su familia, todos, él era bien responsable y todos lo respetaban. No terminó la secundaria, pero se estudió, se preparó mucho por su cuenta. Nos conocimos en Sonzón, vivíamos todos dos. Él trabajaba ayudante por ahí de construcción y en la banda. Había muchos muchachos muy bonitos en la banda. Todos tenían una uniforme muy linda, unas cachuchas muy lindas. Todas las muchachas andábamos detrás de la banda. Él tuvo muchas novia, al fin. Yo quedé con él, porque sería la más seria, la más asentadita. Entonces, las otras fueron al matrimonio mío, pero yo feliz con mi viejo. Me tocó a mí. Estuvieron de novios varios años, pero como no tenía como un trabajo fijo y estable, él salió del pueblo y se fue, viajó a la ciudad, emigró a la ciudad donde se consiguió otros trabajos. Y ya después de allí, ya volvió por ella, pidió que la dejaran casar y se casaron. Se fueron a mí, lo llevó a vivir a la ciudad. Y ahí empezaron su vida matrimonial. Hizo una casita. Nos pasamos a la casita empezada. Ahí nos pasamos en dos piezas o tres. Entonces, tuvimos 15 hijos. Y después fuimos acabando la casa y así. Los fines de semana se dedicaba a la construcción de la casa. Hoy en día es un edificio de tres pisos completamente terminado. Como hija número uno de la familia, recuerdo que siempre nos cuidaba, nos daba consejos, nos hablaba. Sacaba su tiempo para darnos porque vivía muy, muy, muy ocupado y trabajaba bastante. Fue una educación muy, muy especial que recibimos de mi papá. Pero siempre, siempre fue muy estricto con la educación. Nos dio muy buenas bases morales y nos ayudó mucho, mucho en el estudio. Ya mi papá trabajaba en una compañía grande de curtido de cuero. Y tenía un trabajo ya estable. Empezó trabajando como obrero, pero como le digo, él se dedicaba mucho y era muy líder. Y todos sus amigos y todos sus compañeros de trabajo siempre le consultaban. Siempre como líder, todo el mundo le consultaba por una u otro problema. Allí surgió la idea de que como era una compañía que tenía bastantes trabajadores, empezó como líder a tratar con los jefes las inquietudes de los otros trabajadores. Y por supuesto de él mismo. Formaron un sindicato donde él era el mediador, donde él era el líder, donde él llegó a ser, con la confianza de todos, lo nombraron el representante y llegó a ser el presidente del sindicato. Donde consiguió beneficios, mejores beneficios laborales y mejor vida para los trabajadores. Los beneficios todos fueron mejorando poco a poco a partir de los diferentes periodos que él estuvo como presidente. Y siendo él el presidente, que normalmente los jefes o los patrones no les gusta el sindicato, con él funcionaba bien porque era mediador y cedía de parte y parte beneficios para la compañía, para la empresa y beneficios para los trabajadores también. José viajó por muchas partes cuando estaba en el sindicato, a las reuniones. Estuvo en Venezuela, Puerto Rico, Suiza, Estados Unidos, México, muchas partes, no me acuerdo más. Cumplió los 65 años, solo 65 años deben jubilarse y retirarse de la compañía. Entonces le tocó ya el turno de retirarse de la compañía y estábamos todos a la expectativa porque como siempre fue un hombre tan trabajador, pensamos que el cambio iba a ser o iba a afectar si había venido a los Estados Unidos. Y en el 2003 se hizo ciudadano americano. Fue un momento bonito, una ceremonia muy bonita. Como en el 2005, en el 2006 empezó a deteriorarse su salud y le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, que fue una cosa dolorosa, terriblemente dolorosa. Poco a poco él ha ido mejorando, cada día se va yendo en retroceso. Para mí me pareció muy duro, yo no sé, él no se da cuenta, él no se da cuenta de qué tiene. De pronto sí, como que dice yo, yo porque estoy así, o yo porque estoy enfermo. De pronto dice, pero más duro es para uno que lo vea así. No, no es horrible también, quizá hay que sentir a él. Entonces hemos ido viendo el proceso de la enfermedad y viviendo la condensación poco a poco, pero dando de nosotros, de todos nosotros, el amor que por respeto a él, por esa, no sé, ese respeto realmente que él le inspiraba. Lo mejor que me dio serán los hijos, los hijos, los hijos que nos están ayudando ahora. Llevamos seis, siete años desde el comienzo de la enfermedad. Ahora nuestro papá es como si fuera nuestro bebé. Llevamos seis, siete años desde el comienzo de la enfermedad. Y es triste. Triste, triste ver que ahora es él quien depende de nosotros. Cuando fuimos tantos, quince, mi mamá dieciséis, todos dependíamos de él. Y ahora él depende de nosotros. Llevamos seis, siete años desde el comienzo de la enfermedad. Llevamos seis, siete años desde el comienzo de imaginación. Llevamos seis, siete años desde el comienzo de la enfermedad. Gracias.